Baby, te ves bien, así bailando pa' mí La disco es la estrella, botella en el C Tengo la más bella, toda sola pa' mí Imagina tú y yo, nuñete y en Miami, mami Empezando con la nube, mami, sube Recuerda cómo gritaba cuando te estuve Baby, dale decline, aprovecha el time Tú eres una voz wine, un pulito a Versailles Baby, te ves bien, así bailando pa' mí La disco es la estrella, botella en el C Tengo la más bella, toda sola pa' mí Imagina tú y yo, nuñete y en Miami, mami Tengo la más bella, toda sola pa' mí ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no sé, me lo voy Vienen buscando a la blanca y a la rosa Y yo le dije que aquí no hay Aquí no hay Puede ser enfrente, pero aquí no hay ¿Qué quieren entrar? Los cascos ¿Cómo? Tu placa A eso me igual Aquí la blanca y la rosa no están Aquí no están Escuchas, mami Me gustó tu bikini Me gustó tu bikini Porque tú sabes que yo vengo Con blanca y rosa Si no vengo yo Esta noche tú no gozas Estamos tranquilos, estamos licos Está en la zona Tú lo que quieres es choque Y yo lo que quiero es otra cosa Tengo teléfono ring Toda noche ring ring Contigo lo hago clean clean Tú conmigo hace Y yo le digo que sí Y yo le digo que sí Y no le va a traer Y chocarlo 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 Todo mundo está esperando A que venga la blanca y la rosa Terminhas industriales La blanca y la rosa Terminhas industriales ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.